La Empresa Técnica General de Construcciones, involucrada en el caso Sobornos, vuelve a contratar con el Estado. Ahora estará a cargo de la construcción de la vía Santo Domingo-Buena Fe, que forma parte del corredor Quito-Guayaquil, el más importante del país. Andrea Baez conversó con autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las cuales defienden la adjudicación. Afirman que la compañía está libre de actos ilegales. Veamos. Con este documento, el gobierno adjudicó la concesión de la vía Santo Domingo-Buena Fe, a cargo de la Empresa Técnica General de Construcciones, por 30 años. Es la misma empresa, vinculada al caso Sobornos, acusada de contribuir a las campañas de Alianza País y financiar inauguraciones de obras a cambio de contratos con el Estado durante el gobierno de Rafael Correa. Caso en el que fue sentenciado a ocho años de prisión por el delito de cohecho, el entonces presidente y director ejecutivo de la empresa, Teodoro Calle Enríquez. Marcelo Lor, viceministro de Transporte y Obras Públicas, justifica la transparencia del proceso y aclara que no existe un impedimento legal para que la Empresa Técnica General de Construcciones pueda contratar con el Estado. El señor que usted menciona, no a la fecha del decurso del proyecto, no tenía participación en la empresa oferente. No se olvide que la responsabilidad es individual del señor que usted menciona, no era ni representante legal ni era accionista de la empresa en mención. Entonces no hubo ninguna restricción, ninguna limitación al respecto. Además señala que la inversión de la obra que asciende a 559 millones de dólares es netamente privada y que no existe erogación de recursos fiscales. Este proceso de delegación al sector privado se caracteriza porque el Estado no eroga absolutamente ningún centavo en este proyecto. La concesión de la vía Santo Domingo-Buenafés de 113 kilómetros y forma parte del corredor vial Quito-Guayaquil. Pedro Calle, actual presidente de la empresa TGC y hermano del sentenciado Teodoro Calle, defiende el proceso. No, no existe ningún impedimento legal, eso fue parte del proceso licitatorio, fue parte de los documentos que entregamos nosotros. El juicio personal es en contra de mi hermano, no está involucrada la compañía y por ende la compañía puede licitar y pasar su trabajo de una compañía extroperativa ahorita. Asegura que para la ejecución de la concesión se creó el consorcio Santo Domingo CSRD, donde Técnica General Construcciones es la principal accionista. Por lo pronto las inversiones que están haciendo son inversiones con capital propio de la empresa. Dentro de los trabajos se establece la construcción de dos peajes, donde todo lo recaudado será para esta empresa privada, que estará a cargo de administrar esta vía durante los 30 años de concesión.